Y al pasar por la victoria, y al pasar por la victoria Pasa un saltito y te quite, y te quite la memoria Ay, pasa un saltito y te quite, y te quite la memoria Ay, mi padre, padre, yo, que trajo un loro Me trajo un loro, como era el loro, que yo, como era Con las alas doradas y el pico de oro Ay, mi padre, pajarero, me trajo un loro, me trajo un loro Que pilón, que pilón, que pilón, que pilón Porque me da mi mares, me lo pongo yo Porque me da mi mares, me lo pongo yo Porque me da mi mares, me lo pongo yo Porque me da mi guillo Thank you everyone, this is everything This is the Chili Geek, this is the Chili Party Now, DJ Callum, David Quiroz